La recepción de las obras se va a extender hasta el 28 de septiembre, personalmente de 8 a 12, o por correo postal a Biblioteca Provincial, a la media de la Federación 278, Paraná, y no se recibirán obras los fines de semana y días feriados, personalmente, por correo así. El jurado que actuará en la aceptación y premiación de las obras, e interá integrado por tres miembros titulares a don Oren, designado mediante acta por la dirección de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos. No dice que tengan que ser inéditos, curiosamente, así que puede ser... Así que tres décimas mías estarían para ahí, ¿no? Bueno, las 8 y 38 o la hora 8 y 38, Gastón. Bueno, decíamos en el comienzo de nuestro programa que se ha confirmado para este próximo ya fin de semana, donde habrá muchas cosas, el TC Mouras, los Juegos del Centro, que ya vamos a estar dando todo su cronograma, pero se ha confirmado una actuación muy importante porque tiene que ver con un grupo referente de la República Oriental del Uruguay, pero que a los uruguayenses y a los concepcioneros y a los entrerrianos, básicamente, les gusta mucho, como son los iracundos. Así que de eso vamos a hablar. Y la comunicación es con el director de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el señor Cristian Merlos, a quien le agradecemos que nos atienda a esta hora de la mañana. Cristian, Gastón y Juan Isaguirre te saludan. Buen día. ¿Cómo andas, Gastón? Buen día, buen día. ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, buen día. ¿Cómo andamos? Renor, entró en orden bajo la lluvia, pero bueno, esperemos que para el domingo mejore. Va a mejorar, yo se lo anticipo ahí, según los arreglos. Bueno, decíamos, Cristian, hoy temprano que después de algunas idas y venidas, se ha confirmado la presencia de este importante grupo uruguayo histórico en Concepción del Uruguay. Sí, bien, como decís vos, de algunas idas y venidas, porque también al grupo uruguayo Los Iracundos lo va a estar acompañando una orquesta, banda uruguaya, que es la Orquesta José de Mali, dirigida por el maestro Carlos Villalba, y un coro de Paraná, un coro que ya ha estado actuando acá en la ciudad, acompañando a Opus 4 en su momento, con la misa criolla que se hizo el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, en la Basílica, así que no fue fácil coordinar, digamos, principalmente lo que van a compartir. Bien, pero se pudo hacer, Cristian, contanos un poco los detalles de lo que va a ser el espectáculo y la invitación puntualmente para toda la gente, yo digo, de Concepción del Uruguay, no solamente, sino también, me imagino que a medida que esto se pueda dar a conocer a localidades vecinas, vendrá mucha gente de la región. Sí, bueno, digo porque es justo reconocer las ideas, y esto ha sido una idea totalmente del Intendente, el cual me ha pedido de que podamos juntar a estos tres referentes de la música, por supuesto, bueno, con su fama internacional iracundo, pero los otros dos en sus lugares son agrupaciones referentes de la música, y bueno, el Intendente me ha pedido que lo junte y va a hacer una especie de ensamble, digamos, entre la orquesta, el coro y los iracundos, al final del show van a ser alrededor de cinco temas todos juntos, va a comenzar alrededor de las 15 horas, entendamos que por ahí se está despidiendo el invierno, pero aún queda todavía un poquito de frío cuando empiece a caer la noche, así que buscaremos el compartir en un domingo familia, esperemos que con buen tiempo, va a comenzar a las 15 horas el coro, dará un show alrededor de media hora, después estará la banda de Paisandú, y después comenzará el show de los iracundos alrededor de las 16, 15 más o menos. Para finalizar, estarán desarrollando unos cinco o seis temas todos juntos, así que la verdad que va a ser algo distinto, digamos, para ver y para escuchar, por supuesto. Indudablemente. Cristian, esto es con entrada libre y gratuita. Esto va a ser en el centro de la plaza, con entrada libre y gratuita, se va a estar beneficiando con una buena contribución que va a dar el derecho al asiento, como solemos hacer con todos los espectáculos que se arman desde la municipalidad para la institución Santa Clara de Asís, así que bueno, eso lo van a poder estar adquiriendo la misma institución o directamente ahí en el centro de la plaza el mismo domingo a partir de las 14, 30, 15 horas. Bien, bien, Cristian. Bueno, dentro de lo que serán las actividades del fin de semana, hablando de cultura, ¿tenemos alguna otra actividad que debamos mencionar, que debamos destacar? Bueno, no, en realidad esto nosotros hemos armado la logística, digamos, para que esto se pueda desarrollar lo más prácticamente posible y por eso también hemos resguardado lo que tiene que ver con el espacio del auditorio, ¿no es cierto?, ellos estarán llegando muy temprano y van a estar ocupando las instalaciones del auditorio, digo, porque no va a haber movimiento que no sea el de este evento, porque tampoco se cedió el auditorio para otra cuestión. Pero sin duda, bueno, que en la ciudad tenemos, como hablamos siempre con Juan, tenemos distintos movimientos culturales que no están organizados por la municipalidad, pero que adherimos y estamos muy contentos de que se den a la ciudad, como las distintas penas y demás. Bien. Perdón, se nos escapó absolutamente. ¿Se realizó la asamblea de la Asociación Itapéz de Concepción? Sí, eso se realizó el día martes, con una buena asistencia de músicos y de actores culturales en general, digamos. Sí. No digo que pido perdón, me olvidé completamente. Ah, yo, mira, aprovecho el momento para saludar a los concepcioneros, saludar a la popular chela como la conocemos nosotros, Lidio Vallejo, por los reconocimientos que se le han dado a cada uno, una en Nación y otra en Provincia. Digo, aprovecho el momento porque había estado charlando con vos, Juan, de la Asamblea, y pensé que habías ido con ellos a Buenos Aires. Por eso, digamos, tampoco me comuniqué ahí anteriormente a la reunión, pensé que habías viajado a Buenos Aires a acompañar a los concepcioneros. Sí, la Asamblea se realizó, se charló y se explicó todo lo que fue la organización y el balance, digamos, general de todo lo que fue la gestión de estos tres años, digamos, de esta comisión, de lo que fue la última, de lo que nos pareció, y escuchamos qué le pareció también a cada uno de los que estaban presentes, y bueno, se eligió al presidente, como toda votación, primero se pregunta a ver si alguno se propone o si alguno quiere que alguno de los compañeros sea el que encabece un poco la comisión nueva. Javier Sánchez fue el que se propuso, tuvo un par de compañeros que lo van a acompañar, digamos desde el papel, ¿no es cierto?, siempre aclaramos eso, porque después somos muchos los que vamos a acompañar, más allá de que no figuremos en el papel. Y quedó, podríamos decir, un cuarto intermedio para el martes próximo, ya que él llevaba la propuesta de querer encabezar un poco la cuestión, pero no había definido los compañeros que, o en todo caso, los lugares que iban a ocupar los compañeros que lo van a acompañar, valga la redundancia. Así que el martes que viene lo estaremos juntando de nuevo, le estará presentando una lista con los distintos cargos, podríamos llamarle así, y, bueno, el colectivo uruguayense de artista lo va a aprobar o no, o se verá qué espacio vaya quedando vacío para poder ir conformando allí. Bien, bien, perfecto. Sí, la verdad que en este momento me acuerdo, lamentablemente no pude ser de la partida, otras ocupaciones me dejaron aquí en Concepción, pero lo estuvimos acompañando a los amigos de los Concepcioneros, como siempre. Y nuestro saludo para Chela, por supuesto. Bueno, de mi parte... No, creo que ya estábamos... Vamos a recordar en todo caso... Un poco con todos los datos. Recordemos, Cristian, si te parece, lo que va a ocurrir el domingo, entonces. Bueno, invitar a todo el público nuevamente este domingo a las 15 horas, en el centro de la Plaza Ramírez, donde han pasado tantos espectáculos, ahí seguramente se montarán las sillas que estarán a cargo de la institución Santa Clara de Asís, que va a cobrar un bono de contribución, pero por supuesto que la entrada es libre y gratuita, invitamos a toda la familia, esperemos que salga el sol y que pare la lluvia para disfrutar una gran tarde con los iracundos, la orquesta banda de Paisandú y el coro de Paraná. Bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Cristian Merlo, si nos olvidamos de la asamblea, ¿eh? Pero bueno, ya vendrá otro martes. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.